Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y al estar expuesta en todo momento, tiene diferentes formas de reaccionar frente a factores externos del ambiente. Una de estas reacciones es la urticaria, que debe su origen a las alergias, el consumo de ciertos alimentos o fármacos y al contacto con agentes tóxicos o irritantes. Normalmente los síntomas de la urticaria como la picazón y el enrojecimiento desaparecen al cabo de horas o días. Sin embargo, en ocasiones es necesario recurrir a un especialista para tratar esta condición. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Si bien el médico siempre tiene la última palabra, existen productos naturales que pueden ayudarte a combatir la urticaria y aquí te presentamos los más efectivos. Los remedios naturales más efectivos contra la urticaria Número 1. Vinagre de manzana Este condimento tan popular para las comidas tiene amplias propiedades medicinales que permite reducir la inflamación y picazón ocasionada por la urticaria. Puedes aplicar sobre el área afectada con un paño o algodón como una compresa. En caso de que la condición esté muy extendida en todo el cuerpo, puedes agregar una taza de vinagre de manzana a la tina con agua fría y luego sumergirse una vez al día durante al menos 20 minutos. Número 2. Harina de avena Otra alternativa es la harina de avena, con características antiinflamatorias que pueden reducir los síntomas incómodos de la urticaria, sobre todo la picazón. Lo que necesitas es llenar la bañera con agua templada y agregar dos tazas de harina de avena. Luego remueve muy bien hasta que se disuelva y sumérgete una vez al día durante al menos 15 minutos. Número 3. Infusión de manzanilla Esta infusión sirve como relajante natural, útil en caso de que la urticaria sea una reacción provocada por problemas de nervios o estrés. Para preparar esta infusión necesitas dos cucharadas de flor de manzanilla, o bien puedes usar valeriana, una taza de agua y una cucharada de miel de abeja. Mezcla la manzanilla con el agua y ponla a hervir durante unos 5 minutos. Luego retira del fuego y deja reposar durante otros 5 minutos antes de endulzar con la miel y beber. Si estás disfrutando de esta información, compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Ellos de seguro te lo agradecerán. Otras formas naturales de tratar la urticaria Cada uno de estos remedios ayudan a conseguir un efecto más inmediato sobre la urticaria, pero también hay otras cosas que puedes intentar. Si la piel se encuentra muy enrojecida y pica demasiado, prueba colocar hielo o una compresa fría para bloquear la liberación de histamina, aunque eso solo funciona si el problema no es causado por el frío. También puedes aprovechar las bondades del aloe vera, una planta medicinal muy conocida por sus diversas propiedades que favorecen la cicatrización y alivian el enrojecimiento. Para usarla debes cortar el tallo de forma horizontal y extraer el gel del interior para aplicar pequeñas cantidades en el área afectada. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Nos vemos en un próximo video.